Pero esta noche, aquí, en conclusiones, escucharemos en exclusiva al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Reacciona a la reelección del presidente Hugo Chávez y hay algo, hay algo que le quiere pedir. Vamos entonces con el protagonista. Señor presidente Otto Pérez Molina, muchas gracias por estar con nosotros esta noche desde Guatemala. Los saludo desde Caracas y agradecerle esta deferencia para conclusiones y para CNN en español, lo que seguramente será tema de comentario mañana en diferentes diarios. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Fernando por la oportunidad. Una felicitación a Fernando y a todo el equipo de CNN por presentarnos esta jornada tan extensa de la cobertura que tuvieron sobre las elecciones en Venezuela. Muchísimas gracias, señor presidente. Y quiero preguntarle antes de que me diga su opinión o que genere su comentario en torno a la reelección del presidente Hugo Chávez. ¿Ya habló usted con él? ¿Ha tenido comunicación con el presidente Hugo Chávez? Sí, Fernando, tuve una comunicación con el presidente Hugo Chávez hace aproximadamente una hora. Pues pudimos platicar directamente, decirle al presidente la felicitación del pueblo de Guatemala y la felicitación mía personal como presidente para hacerle llegar el reconocimiento por la jornada de las elecciones que, como ya lo dijeron, más del 80% de los venezolanos decidieron acudir a las urnas. Además de eso, vimos una jornada en donde la misma oposición reconoció muy rápidamente la transparencia de las elecciones que se dieron. Y eso pues merece una felicitación para el pueblo de Venezuela y una felicitación, por supuesto, para el presidente Hugo Chávez, a quien se la externé por teléfono esta misma tarde, hace aproximadamente una hora, en donde pudimos platicar además de otros temas también. Si quiere compartirnos, pero antes de compartir estos temas, señor presidente Otto Pérez Molina, dígame usted una cosa, ¿en algún momento tuvo comunicación antes de la jornada electoral con Enrique Capriles Radonsky, el ex candidato de la oposición o algún tipo de comunicación? Porque él intentó comunicarse con diferentes presidentes y diferentes gobiernos, incluso tuvo una visita con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Hubo algún acercamiento con usted en algún momento? ¿Habló con él? No, para nada, Fernando, no tuvimos la oportunidad ni de platicar con él. No recibí tampoco ninguna llamada de parte de él que quisiera comunicarse conmigo, así que no tuve la oportunidad ni la oportunidad de platicar, ni por teléfono y menos personalmente con Enrique Capriles. ¿Qué le parece a usted, señor presidente? Me imagino que tiene una perspectiva mucho más concreta, después de haber atravesado también por un proceso electoral en el que tuve la oportunidad de acompañarlos, incluso tuve la suerte, y se lo agradezco a la nueva cuenta de tener una entrevista con usted. Recuerdo esa noche, ahí precisamente en el pleno de donde se llevó a cabo el conteo, aunque se fue a una segunda vuelta. ¿Qué le parece a usted esta situación de división en Venezuela y las expectativas que había de esta jornada electoral? ¿Cree que se ha rebasado la expectativa de la comunidad internacional? ¿Y como presidente siente que es un punto complicado el tener casi la mitad del país dividida con la oposición y en este caso con el presidente Hugo Chávez? ¿Cómo lo siente usted como presidente? ¿Qué tan complejo es vivir y manejar un país así? Bueno, yo diría, Fernando, que sí es una situación más compleja a las situaciones que ha tenido anteriormente el presidente Hugo Chávez, en donde el margen de la elección hace seis años fue de casi un poco más de 26%. Yo creo que ahora, aunque es más cerrada, pero yo creo que ese casi 11% que le dio la ventaja al presidente Hugo Chávez es un margen importante y yo creo que en las elecciones últimamente casi en todos los países, por lo menos aquí en el área, en Latinoamérica, en Centroamérica, hemos visto que las diferencias han sido cada vez más apretadas. Las diferencias van de 4%, de 6%, 8%, como fue el caso aquí en Guatemala, y esto, pues lo que hay que hacer es respetar la decisión del pueblo y ya estando el que resulta ganador, llamar a la unidad, que fue lo que hoy hizo anoche el presidente Hugo Chávez también. Yo creo que esto es importante y le marca un panorama al presidente Hugo Chávez, que yo estoy seguro lo va a poder manejar con la experiencia que tiene para tomar en cuenta a todo el pueblo de Venezuela y no únicamente a sus partidarios. Esto yo creo que es algo que, bueno, en México vimos los resultados también muy cerrados, no digamos los de hace 5 años en México, en donde realmente la diferencia fue mínima. Ahora estamos viendo aquí que es un millón y medio de venezolanos que enmarcan la diferencia y que le dan ese 11% al presidente Hugo Chávez. Lo escucho completamente informado, siguió muy de cerca el proceso electoral venezolano y quiero preguntarle, ¿algún interés en particular, además de ser homólogo del presidente de Venezuela, ¿hay algún punto importante por el cual haya estado tan al pendiente de este proceso electoral? Bueno, sí, Fernando, estuvimos informados a través de CNN. Yo creo que la información que nos trasladaron ustedes fue completa para estar al día aquí en Guatemala y hoy día en toda Latinoamérica. Yo hoy que hablé con el presidente le manifesté tres puntos que son importantes, creo yo. El primer punto fue de, primero felicitarlo y decirle que, bueno, la buena relación que ha existido entre Venezuela y Guatemala esperemos que se siga fortaleciendo. Fernando sabe que aquí en Guatemala el presidente Hugo Chávez, cuando estaba como teniente coronel en las Fuerzas Armadas de Venezuela, estuvo viviendo y estudiando aquí en Guatemala y él siempre ha expresado y ha dicho que le tiene un aprecio y un cariño muy especial a Guatemala y que tiene amigos y tiene compañeros aquí en Guatemala. Entonces, primero fue expresarle a él la felicitación. Segundo, también hablamos de Petrocaribe. Hay un interés puesto en Guatemala desde antes de que estamos interesados en entrar a Petrocaribe. Y el presidente me dijo que él está totalmente abierto para que podamos hablar y discutir de este tema. Y el tercer punto que yo le pedí es una reunión. Le pedí hoy expresamente al presidente Chávez una reunión para hablarle sobre el tema que yo he estado llevando a diferentes foros. El tema sobre encontrar nuevas rutas para combatir el narcotráfico. Y el presidente Hugo Chávez me dijo que él está totalmente abierto para que podamos hablar sobre este tema, que él considera que es oportuno también hablar sobre otras rutas para combatir el narcotráfico. Me contó que con el presidente Santos han estado haciendo un combate conjunto en donde han capturado en el último tiempo casi a 20 capos del narcotráfico. Pero que está interesado en que nos podamos reunir y que le pueda presentar cuál es la visión que hemos llevado a diferentes foros sobre encontrar nuevas rutas para el narcotráfico. Así que me pareció muy abierta la propuesta que le estamos haciendo al presidente Chávez. Y él la recibió en una forma muy clara y me dijo que con muchísimo gusto estaba dispuesto a que pudiéramos sentarnos y hablar sobre este tema. Señor presidente, voy a hacer una pausa, pero antes le voy a dejar una pregunta en la mesa, como acostumbro hacerlo, para tener el tiempo de reflexionarla, igual en casa, y para recibir los comentarios en las redes sociales, en mi cuenta, FDelRincónCNN, en Twitter. Y si quieren comentar algo con el presidente Otto Pérez Molina, ¿por qué no? Si me permite, señor presidente, arroba Otto Pérez Molina. La pregunta que le dejo en la mesa, señor presidente, es pedirle al presidente Hugo Chávez que colabore con el tema del narcotráfico. ¿No le resulta un poco contradictorio cuando el principal tema en esta jornada electoral y meses atrás y hasta el día de hoy es la inseguridad en Venezuela? Se lo pregunto, hago la pausa, leo sus comentarios y regresamos aquí con este especial de conclusiones. El cierre de la jornada, la reelección del presidente Hugo Chávez en vivo. Desde Caracas, llámoslo. La reelección del presidente Hugo Chávez